Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y comencemos hablando un poquito de todo lo que dejó el tema del All Star porque ya sabemos quienes van a ser los jugadores que estarán presentes en el próximo All Star al menos los titulares, los suplentes todavía no, pero los titulares sí, los quintetos ya están 100% confirmados y uno de los jugadores que va a estar es LeBron, evidentemente, cosa que es realmente una locura 21 años en la NBA ha estado LeBron James, 20 de ellos como All Star una barbaridad realmente lo de LeBron James en este caso, que una vez más titular al mismo tiempo o sea, es claramente, claramente una locura todo lo que ha conseguido LeBron James en su carrera estos son por otra parte los jugadores que estarán disponibles como titulares en la conferencia oeste LeBron, el capitán, el más votado de todos, por otra parte estarán por allí Jokic, Kevin Durant, Shai y Luka Doncic no está Steph Curry, no está Steph Curry, y Steph Curry habló un poquito de esto dice, bueno, estos muchachos Shai y Luka están jugando de manera increíble este año, se lo merecen de todos modos me parece extraño que sea un tema de conversión que no esté cuando en los últimos 9 años sano fui titular, dice Steph en este caso hablando un poquito de la situación evidentemente que mucha gente lo va a extrañar a Steph está clarísimo que sí, lo van a extrañar, es un jugador que, a ver, igualmente hay que decirlo todo va a estar en el All-Star seguro, entre los suplentes Steph va a estar seguro va a estar en el concurso de triple seguramente también y va a ser una exhibición además, ni más ni menos que con Sabrina Lorescu la verdad que va a estar por ahí Sabrina es una crack en materia de tiro, es de las mejores tiradoras de la historia también y bueno, van a hacer una especie de show junto con Steph a ver quién gana esa competencia, son probablemente los dos mejores tiradores del mundo en este caso Sabrina la rompe toda y Steph evidentemente que también va a estar divertido eso va a estar evidentemente muy divertido eso por otra parte y no tono de cosas, Lillard va a estar también en el concurso de triples eso ha sido confirmado hace un ratito nada más, hace un par de horas que se mencionó eso Lillard va a estar en este caso en el concurso de triples y Lillard además también va a estar en el quinteto titular de la conferencia este y esto generó un poquitito de, no sé cómo decirlo, pero como de confusión o de polémica en cierto sentido el principal es Giannis, digamos el capitán entre comillas del equipo Giannis, el más votado Giannis ante Tocompo lo acompañan evidentemente que en Billy Taitun, que esto estaba bastante claro Halliburton un poco también la verdad, Halliburton estaba claro que iba a estar el quinto es Lillard y esto es un poquito polémico reitero para mí, para mí sinceramente Lillard si bien ha tenido una temporada bastante buena no sé si merecía estar en el All-Star sinceramente para mí el que debería haber estado es Donovan Mitchell y si no estaba Donovan Mitchell el que debería haber estado es Branson para mí ahí está quizás la discusión ¿no? Donovan o Branson ¿quién se lo merece más? Algunos dirán Donovan, muchos otros dicen Branson y me parece correcto, digamos cualquiera de los dos hubiera estado bien Lillard la verdad que no sé, o sea es un jugadorazo Lillard evidentemente es un crack pero no sé si había hecho tantos méritos esta misma temporada como para ser parte del quinteto de la conferencia este pero bueno, este es el quinteto al fin y al cabo, estos son los que van a estar con un Halliburton además muy contento a partir de eso bueno, dice Halliburton soy un starter, es decir un titular del All-Star, dice Halliburton estar aquí haciendo eso, no se suponía que yo debía haber estado pero hice todo el trabajo y aquí estoy obviamente a todos, a los periodistas, a los medios, a los fanáticos, a los jugadores a todos, no podría haberlo hecho sin todos ustedes obviamente espero poner un show en Indianapolis con cariño el número 0 Halliburton porque sí, el All-Star va a ser en Indianapolis y Halliburton va a estar por allí como no podía ser de otra manera casualmente entre comillas se da muchas veces que jugadores locales son en este caso Halliburton se lo merecía igualmente ¿no? en este caso Halliburton se lo merecía más que nadie de hecho yo, para mí, sin duda alguna Halliburton de entre los perimetrales digamos porque siempre son 3 y 2 perimetrales 3 grandes y 2 perimetrales de entre los perimetrales el único 100% era Halliburton que sabíamos que iba a estar y súper merecido después el resto era medio discutible pero bueno, díganme ustedes por allí en los comentarios ¿quién se lo merecía? ¿creen como yo que se lo merecía Donovan Mitchell? ¿creen en todo caso que se los merecía Branson? que es otro de los nombres ¿o creen que está bien que se lo merecía Lillard y que Lillard está bien puesto por allí? me lo dejan por ahí y lo discutimos obviamente así que bueno, hablando un poquito del All-Star aquí termina la cosa salvo el hecho de que hubo algunos jugadores siempre esto se da para alguna cuestión ¿no? hubo 3 jugadores porque a ver para el All-Star votan los fanáticos los votos de los fanáticos valen el 50% del total y después el otro 50% se divide a la mitad entre votos de la prensa y votos de los jugadores 3 jugadores votaron para que Tanasia Antetokounmpo sea titular en el juego de las estrellas obviamente que esto se presta para la broma un poquito a veces es curioso realmente es curioso y bueno simpático, no sé alguno capaz que dice bueno, los jugadores tienen un voto y lo gastan en esta pavada podrá decir alguno puede llegar a tener razón otro dirá bueno, es gracioso puede ser, qué sé yo tiene su punto de color en este aspecto también hubo otros que votaron a Steven Adams Santi Aldama tuvo varios votos también cositas que se dan en toda esta votación pero saliendo un poco de todo eso aunque nos quedamos con el equipo de Milwaukee en este caso David Jorger se va a convertir en también parte del staff técnico del equipo de Milwaukee trabajará con Doug Rivers de cara a lo que se viene lo comentó Jam Charaña hace un ratito también importante la verdad muy importante Jorger es un muy buen asistente la verdad es alguien que le puede dar muchas indicaciones al equipo es alguien con quien Doug Rivers puede hablar también de tú a tú porque Jorger tiene varios pergaminos o sea, lo ha hecho muy bien ha hecho un gran trabajo cuando ha estado en ese lugar y es alguien con quien Doug Rivers puede respetar digamos, que es lo más importante para un staff técnico tener gente capacitada y gente respetable y gente con cierta experiencia como para que el entrenador pueda llegar a escuchar y este muchacho obviamente que tiene todo eso David Jorger tiene pergaminos como para hacerse valer y como será una parte importante del staff técnico de este equipo de Milwaukee bien por Milwaukee bien por Milwaukee rodeando a Doug Rivers de lo mejor que pueden evidentemente que si tenés un cuerpo técnico medio armado digamos un entrenador evidentemente que los asistentes van a ser los que son o sea, tampoco se esperen que vayan a buscar a Phil Jackson para ponerlo de asistente no va a pasar pero dentro de lo que son asistentes digamos hay también de cierta jerarquía y Jorger es uno bastante bueno así que bien por Milwaukee que se arma bien en este aspecto por otra parte una de las cositas negativas que pasó en el día de ayer en la gran victoria de Boston Boston se fue contendo con la victoria pero con un sabor a mismo tiempo medio agridulce porque Porzingis se dobló feo el pie y termina saliendo al fin y al cabo del partido después de jugar 20 minutos más o menos que estuvo en cancha insólito como se dio todo porque el equipo iba ganando como por 30 puntos la verdad a veces se dan estas cosas pero bueno pasó pasó lo que pasó y ya está Porzingis se dobló el pie y está listado como en duda para el día de mañana cuando un jugador está puesto en duda es que no juega casi nunca a veces se da que sí pero cuando un jugador está puesto en duda no juega prácticamente nunca tiene pinta que lo de Porzingis por lo menos algunos partidos se va a perder todavía no tenemos detalles 100% confirmados de la lesión uno sospecharía que si lo ponen en duda para mañana es porque no es nada tan grave si no lo pondrían fuera 100% pero sí que es cierto que es probable que algún partido se pierda al fin y al cabo los primeros estudios que le han hecho bueno no marcan que haya rotura y nada por el estilo así que son buenas noticias a priori pero bueno después habrá que ver porque evidentemente que Krista Porzingis se torció el pie y tendrá un esguince hay que ver si el esguince es muy leve como para perderse 2-3 partidos y volver rápidamente o si el esguince es un poquito más profundo y se va a perder algunos partidos más ahí realmente todavía no está la información cuando lo sepamos obviamente lo vamos a comentar ojalá que no sea nada como siempre digo y pueda volver lo más pronto posible por otra parte quien sí va a volver lo más pronto posible es ni más ni menos que Trae Young Trae Young ya va a estar de vuelta en la jornada de hoy así que tenemos muy lindo partido Trae Young por protocolo bien digo de conmoción está disponible para jugar el partido esta noche contra los Mavs anunciaron los Hawks dicho esto comentó Queen Snyder que Trae Young va a estar con minutos medio limitados o sea no va a jugar 45 minutos en el día de hoy seguramente juegue 20 y pico 30 sí probablemente sí pero no va a jugar 40-40 y algo probablemente no probablemente no va a tener minutos medio limitados en la jornada de hoy Trae Young pero igualmente son buenas noticias que ya esté disponible y obviamente siempre es pintoresco y lindo ver un nuevo duelo entre Trae y Luka Doncic quien no estará lamentablemente en este caso es ni más ni menos que Kyrie Irving Kyrie Irving no va a estar en la noche de hoy para el equipo de Dallas así que bueno Luka tendrá que estar solo en el día de hoy importante partido para ambos muy importante partido para ambos porque Dallas evidentemente no viene bien últimamente es un equipo que había arrancado bastante bien la temporada pero se está cayendo y Atlanta por otra parte no han estado bien nunca la temporada es la realidad es un partido importante porque ambos están en posiciones bastante comprometidas Atlanta un poco más evidentemente pero el Dallas está cayendo un poquito así que partido muy interesante por otra parte ya que estamos hablando de Kyrie Irving Kyrie Irving estará fuera esta noche y se pierde su juego número 18 a partir de esto Irving no es elegible para ninguno de los premios NBA de la temporada no los iba a ganar igualmente seguro que no iba a estar en el All NBA no había mucha chance no está está jugando bien Irving la verdad no está jugando nada mal pero tampoco tan bien como para estar entre los top 15 digamos de la NBA no sé si venía jugando también evidentemente que ni para pelear el MVP y todo eso muy lejos por supuesto pero bueno cosita que tiene la NBA con este nuevo reglamento 18 partidos se pierde ya no es elegible para ninguno de los premios de final de temporada por otra parte por otra parte quien también está listado como cuestionable todavía no se sabe si va a jugar o no pero está listado como cuestionable es Paul George Paul George estaba bien o sea estaba listado como para jugar el día de hoy y en las últimas horas le pusieron como cuestionable cuando esto pasa el jugador en general casi nunca juega tampoco porque si el jugador está como como cuestionable y recién puesto 90% de chance que no juega cuando el jugador cuando el jugador está puesto en duda por ejemplo como el caso Porzingues si a Porzingues mañana después de estar en duda lo ponen como cuestionable bueno ahí capaz que sí porque hay una evolución y quizás juegue ahora cuando un jugador pasa de estar sano a estar cuestionable es que no que seguramente no juegue veremos que termina sucediendo al fin y al cabo veremos que termina sucediendo al fin y al cabo pero no tengan en cuenta los fanáticos de Clippers y la gente los que apuestan entonces eso es probable que Paul George no esté disponible esta noche dicho esto igualmente Clippers debería ganarle Toronto viene muy mal habitualmente así que el equipo de Clippers debería ganar de todas formas este partido ya que estamos hablando de Toronto un poquito vamos a hilar una cosa con la otra porque vamos a meternos un poquito en tema rumores efectivamente comenta Josh Lewberg que los Toronto Raptors están abiertos a hacer traspasos por prácticamente todo el mundo todo lo que tienen en el plantel está casi para hacer traspasos excepto Scotty Barnes y Manuel Quigley y RJ Barrett esos son los tres intocables del equipo Scotty Barnes y Manuel Quigley RJ Barrett esos no van a salir dicho esto el resto el resto todos están disponibles para traspasos dice si pueden convertir a alguien de sus veteranos Gary Trent Dennis Roder Chris Boucher el recién adquirido Bruce Brown incluso Jacob Pottel en selecciones o prospectos que ayudaran a impulsar la reconstrucción es difícil que lo dejen pasar así que cualquier jugador está 100% disponible para traspasos yo creo que Toronto va a ser uno de esos equipos que va a ser muy protagonista de la fecha límite por suerte por suerte por suerte alguno de ellos decidió hacer lo que tenía que hacer que es básicamente reconstruir y eso le va a dar un poquito de vida y de color a una fecha límite que bueno venía medio tranquila pero con esto evidentemente que se pone un poquito mejor porque hay varios jugadores por allí que seguramente salgan de su equipo y a partir de esto el equipo va a hacer movimientos a ver que se llevan son jugadores todos interesantes Gary Trent es bueno evidentemente Schroeder claro que también por otra parte Chris Boucher es el que probablemente menos valor tenga de entre esos pero alguien te puede dar algo por él Pottel está muy bien Bruce Brown son todos jugadores que realmente pueden ser más que interesantes para cualquier equipo que esté buscando algo de esas características así que habrá que ver que termina pasando a final de cuentas con todo esto por otra parte bueno los Detroit Pistons continúan con su interés en Zach Lavin y esto no es no es rumor no es humo digamos hay muchas fuentes hay muchas fuentes que dicen exactamente lo mismo que realmente hay interés y hay conversaciones dice Mark Stein desde los dos lados ha habido conversaciones las conversaciones entre las partes nunca han quedado inactivas todo el tiempo ya desde hace semanas quizás incluso meses han estado hablando casi que día por medio nunca han estado inactivas esas charlas se dice que los Bulls hasta el momento no han mostrado inclinación de simplemente hacer un trato para sacarse a Lavin parece que Chicago todavía pretende a día de hoy sacar algo interesante por Zach Lavin es decir no lo van a regalar por el simple hecho de sacárselo de arriba por el simple hecho de ahorrarse los millones que cobra Lavin no esa no es la opción que tiene ahora mismo Chicago Bulls Chicago todavía quiere a Zach Lavin y si lo van a traspasar quieren conseguir algo bueno algo decente ayer decía algo parecido en este caso no me acuerdo si fue Jay Fish o quien fue el que hablaba un poquito de esto y comentaba algo muy similar y ahora Mark Stein como que refuerza todo eso el equipo de Detroit bueno quiere a Zach Lavin cosa que bueno es curiosa también al mismo tiempo pero pero los Chicago Bulls quieren en el cambio ya sea a Jaden Ivey o a Jalen Duren o una bueno a Kate Cunningham algo así no pretenden solamente a Bogdanovic y alguna cosa como para cuadrar salarios no 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 quieren cosas importantes y ahí está la cuestión el equipo de Detroit está dispuesto a dar alguno de los jóvenes que tienen tipo Killian Highs algo por el estilo Standard y Zayas Tuvar pueden dar algo así pero no están dispuestos a dar ni a Kate ni a Ivey ni a nada de eso ni a usar Thompson nada de eso o sea y algún pick algún pick pueden dar medio futuro y medio quizás con alguna protección lo que sea pero nada más tampoco tanto entonces claro ahí está la discusión no sé si en algún momento llegarán a buen puerto en las conversaciones si en algún momento se terminará dando se terminará dando perdón que Lavine es jugador del equipo de Detroit pero bueno podría llegar a ocurrir porque es una situación de la que se ha comentado bastante últimamente por otra parte otro jugador que está en venta es ni más ni menos que Debo Mitchell Debo Mitchell totalmente disponible para traspasos no ha jugado mucho en el equipo de Sacramento a lo largo de esta temporada no ha jugado bien tampoco cuando le ha tocado estar 100% disponible Debo Mitchell como para cualquier traspaso que ande por allí en la vuelta por otra parte otro que está disponible es D'Angelo Russell por más que haya jugado bien y todo Lakers todavía todavía sigue pensando que al equipo le iría mejor con Dejom Temurray esto es lo que comentan desde The Athletic lo comenta bueno Jovan Buja que es bastante en general de bueno de tirar mucha cosa y que a veces no pasa tanto pero también lo comenta gente un poquito más un poquito más importante de dicho medio en este caso como Sam Amick por ejemplo que es un periodista bastante importante de The Athletic a no confundir con Sam Amick que ese no pero Sam Amick el que termina con K es un muy buen periodista y un muy buen insider y comenta un poco lo mismo al respecto a esto de que Lakers bueno siguen siendo el mayor lugar de aterrizaje para Dejom Temurray pero el problema es que los juegos no tienen interés en D'Angelo Russell esta sigue siendo la información de los últimos días todos los días ha sido esta la situación y sigue siendo exactamente igual los Lakers quieren a Dejom Temurray los Lakers quieren a D'Angelo Russell Atlanta no quiere a D'Angelo Russell por obvias razones que lo hemos comentado siguen ahí en esa situación de encontrar un tercer equipo que pueda llevarse a D'Angelo Russell por otra parte lo que comenta Joe Bambuja que como les digo o sea parece que cada jugador que existe en el universo Joe Bambuja de alguna manera se las arregla para vincularlo con Lakers vaya uno a saber que es real y que no pero según comenta Kyle Lowry es un jugador a tener en cuenta para Lakers dice Joe Bambuja según fuentes del equipo y la liga Kyle Lowry podría estar disponible si Charlotte lo compra después de haber sido canjeado allí desde Miami esta semana es un nombre a tener en cuenta para los Lakers dice Joe Bambuja bueno que se yo ustedes se acuerdan que Lakers ya lo quiso a Lowry en su momento lo quería allá por el 2021 si mal no recuerdo hubo charlas hubo charlas muy avanzadas realmente fue la temporada en la que Lakers queda afuera finalmente con el equipo de Phoenix Suns previo a la llegada de Westbrook que si Lowry hubiera llegado capaz que no llegaba a Westbrook que increíble todo como se dan las cosas estuvo en charlas Lakers por Kyle Lowry no estaban dispuestos los Lakers en aquel momento a dar a Horton Tucker y por eso el traspaso se cayó miren que balazo también esquivó Toronto en cierto sentido no estaba por la labor en ese caso Lakers de dar a Horton Tucker y por eso Lowry no termina llegando al equipo angelino pero Lakers lo quería hay que decir igualmente que desde aquel momento a esta parte han pasado como 3 años y fueron 3 años a los que Kyle Lowry cayó de una manera increíble o sea ha caído de una manera espeluznante Lowry en su nivel cuando estaba en Toronto todavía era un muy buen jugador la verdad Lowry era un base más que sólido ya la primera temporada de Miami no fue tan buena y las últimas dos fueron realmente catastróficas entonces a partir de eso sí que es cierto que no sé si será la mejor opción pero bueno para tener un base más por allí a ver Lakers al mismo tiempo tiene un lugarcito en el roster por lo que si se lo llevan al fin y al cabo no sería tan loco tampoco como para tener ahí un base suplente más de jerarquía veterano inteligente para hacer vestuario bueno dentro de todo ni tan mal pero ya deportivamente a Lowry mucho es cierto que no le queda y al mismo tiempo tampoco sé si es el prototipo de jugador que más Lakers necesita ahí está la cuestión también porque por ahí en otro equipo podría andar mejor pero Lakers que lo que más le falta es gente que defienda y Lowry la verdad que defensivamente su nivel ha bajado bastante últimamente si me decís Lowry en Minnesota para ser suplente Lowry que se yo en Fira Elfio por ejemplo bueno te puedo decir capaz que me encaja más yo si fuera Lakers iría a buscar otra cosa preferentemente antes que Lowry pero bueno como plan D digamos porque plan A plan B plan C no pero como un plan D o E o lo que sea bueno no estaría mal antes que nada para tener a Lowry ahí en el plantel no está del todo mal por otra parte Klay Thompson estuvo hablando sobre su valor en este caso en realidad no estuvo hablando Klay Thompson sino estuvo hablando Anthony Slater de lo que ha comentado Klay Thompson puertas adentro dice Anthony Slater que Klay todavía se cree que es un alero de alto nivel como tirador y anotador que puede defender a jugadores más grandes todavía piensa que es un jugador con mucho dinero que debería ser valorado de esta manera es decir Klay sigue buscando un contrato grande Klay sigue buscando contratos muy pero que muy fuertes de cara a lo que se viene no va a perdonar mucho dinero aparentemente así que bueno Warriors tendrá que tomar muchas decisiones eventualmente Warriors tendrá que tomar muchas decisiones justo lo comenté en el día de hoy un poquito de esto yendo un poquito más a fondo se los voy a dejar por ahí arriba el video para el que quiera ir a ver ir a ahondar un poquito pero de Warriors lo que más me interesa es la verdad lo que dijo Steve Kerr en la conferencia de prensa del día de ayer es curioso lo que dice Kerr porque a ver le preguntaron por la jugada final del partido entre Warriors y el equipo de Sacramento Kings fue una jugada en la que Warriors bueno se comió toda la posición le quedaban 12 segundos un poquito más 14 segundos cuando toma la pelota Klay Thompson por aquí y Warriors no hace nada con esa posición es decir entre que corre la cancha una cosa y otra pasó un montón de tiempo y después bueno termina perdiendo la pelota Steph y termina en nada la jugada y termina ganando Sacramento dice lo siguiente en este caso Steve Kerr dice una vez le entregamos el balón a Steph Curry y Drake McGregor entró en el pick and roll dice me gustó esa imagen eso es lo que hemos hecho durante mucho tiempo dice Steve Kerr respecto a la última posición de los Warriors a mí me parece que en este caso Kerr peca un poco evidentemente que es el final del partido porque la nota viene después de eso y todo y yo que sé seguramente capaz que no la vio bien pero bueno peca un poquito muchas veces de arrogancia Kerr como que a los 3-4 días capaz como que se va dando cuenta de que bueno lo tenía que haber dejado algunos minutos más a Kuminga igual como dijo la otra vez pero son varias ya que tiene que ver de esta índole que la verdad es medio preocupante realmente porque a ver lo que dice sinceramente no tiene ningún sentido dice una vez le entregamos al balón a Steph y Draymond entró en el pick and roll se refiere más o menos a esto a esta situación porque a ver acá recién le entregan el balón a Steph y cuando Green entra en el pick and roll acá o sea este es el pick and roll o sea faltan 4 segundos y medio cuando Draymond entra en el pick and roll y Steph está en la mitad de la cancha o sea esto le gustó en serio es horrible la jugada esta jugada le gustó en serio ¿dónde está la jugada que le gustó? si está doble marcado Steph acá con Draymond acá que bueno se la pudo haber pasado a Draymond pero la verdad que un tiro desde aquí de Draymond tampoco es lo ideal un tiro forzado y doble marcado de Steph acá tampoco es lo ideal y el resto estaban marcados y Steph si Steph penetraba porque capaz que uno dice bueno Steph capaz que pudo haber penetrado un poco más rápido para acá le hubiera salido cualquiera de los que estaba por aquí Harrison Mars se hubiera puesto acá y lo hubiera marcado también la jugada no fue buena para nada y nunca nunca tuvo una imagen que le haya que haya gustado o sea no es real eso no es cierto en qué momento en qué momento de este desbarajuste de Warriors en ataque le gustó lo que vio de verdad entonces es un tema ya hemos hablado un montón de veces de Kerr a lo largo de la temporada pero reitero me sigue sorprendiendo un poco el hecho de bueno esa cuestión que tienen sobre todo las conferencias de prensa de muchas veces pecar un poquito incluso hasta de arrogante porque si la verdad que se equivocó capaz que dentro de dos o tres días lo dice si la verdad que tenía que haber pedido timeout como dijo con Kumingala otra vez o con un montón de otras veces pero es la realidad o sea no fue una jugada muy inteligente ni muy buena ni muy nada la que planificó Kerr en el día de ayer pero bueno ya pasó ya está ahora Warriors tendrá que planificar el próximo partido que es mañana contra el Aikos ni más ni menos así que veremos cómo se da dicho esto en el día de hoy tenemos unos cuantos partidos también igualmente a primerísima hora como les decía el equipo de Dallas Mavericks va contra el equipo de Atlanta Hawks lindo partido ese importante después Houston Rockets que viene de perder varios partidos va contra Charlotte importante partido para Houston también tiene que ganar Houston tiene que ganar Houston el día de hoy importantísimo partido para no perderle pisada a los que ven arriba si pierde Houston es complicadísimo para ellos por otra parte Phoenix visita a los Indiana Pacers lindo partido ese también ya se enfrentaron hace unos días ganó Phoenix Suns ahora se enfrentan nuevamente lindo partido ese realmente muy interesante partido entre ellos dos viene de ganar bien además Phoenix ayer ojito este puede ser uno de los partidos de la jornada por otra parte Clippers va contra Toronto debería ganar Clippers igualmente Orlando va contra Grizzlies Grizzlies da pelea pero Orlando debería aprovechar por otra parte Cleveland va contra el equipo de Milwaukee Vox todavía supuestamente no debuta Doc Rivers al menos al momento que yo estoy grabando a ver si hay algo voy a voy a discúlpenme discúlpenme por favor pero voy a a ver si alguien dice algo de Doc Rivers nadie dice no se supone que Doc Rivers no va a estar hoy si no ya estaría confirmado pero bueno podría llegar a ser que esté pero ya falta un ratito nada más para el partido cuando yo estoy grabando así que no creo pero es un lindo partido igualmente Clippers contra Milwaukee no deja de ser un muy pero que muy lindo partido Oklahoma va contra Pelicans en lo que puede llegar a ser probablemente el mejor partido de la jornada y cierran la jornada la verdad que nos dejaron para el final un partido que es medio inmirable los Blazers contra San Antonio con todo el cariño y el respeto del mundo a los fanáticos de Blazers y de San Antonio Spurs pero la verdad que no sé este cronograma lo hizo el enemigo aparentemente pues nos pusieron todos estos partidos más o menos a la misma hora con una sola diferencia y nos dejaron bien para el final un partido que la verdad no interesa demasiado pero bueno veremos cómo se da capaz que sea un lindo partido de todas formas esta es la jornada del día de hoy jornada que no está muy buena la verdad jornada que tiene un par de partidos interesantes pero que en general más o menos pero bueno esta es la jornada que toca y habrá que mirar y disfrutar muchísimo de todas maneras si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad de un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos